Hola amigos, yo soy Lilia en grío y el día de hoy voy a hacer el yoga challenge con mi amigo Carlos ¿Qué es eso? Un pinchito perro, ¿no? Así que vamos a empezar ¿Qué es eso? Ahí quedó ¿Quedo? ¿Nada? Está más limpio, ¿para mí? A ver se me puede Vos te duro porque ves eso Dale, dale, dale ¿Qué te voy a quebrar? Dale Lilia, dale Estas haciendo matar fuerzas yo que... Amarré mi cabello, parece que ya no me va a salir. ¡Me abrió! ¡Me abrió la espalda! Espera. ¡Qué asco! ¿Vas a tener que brincar en el uniforme? Yo estoy alto. ¡Vamos atrás! ¿Cómo que vas para atrás? ¡Ay! ¿Quién al gole? ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Te he cachado aquí atrás! Esa me carrille mi... mi nalga esté bien. ¡Dale, dale, dale! ¡Evo, dame, pues! A ver, dale, dale, viste para atrás. ¡Ahí está, Lian! ¡Me vas a dar su frente! ¡Dale, pues! ¡A ver! ¡A ver, agárrate, agárrate! ¡Ah! 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 ¡Tú me dejaste ir! ¡Te fuiste ir muy con frente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo te dije! ¡Agárrate de los hombros! ¡Y te fuiste ir más atrás! ¡Ya! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer otra vez? Me hace que estéramos como chocona, ¿no? ¡Ah! ¡Tengo que estar más derecha! ¡Ok! ¡A la vez, Lian! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! ¡No! ¿Por qué te agarro si tienes piernas de rodillas? Sí ¿Por qué te rodillas? Está muy duro, no lo hablas Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok ¡Me quedé así! ¡Qué es lo que hacéis! ¡Me quedé así! ¡Me quedé así! No, yo pensé que me estaba regañando Ok, última pose Él va a ser la pose de la mujer y yo la del hombre Vas a volar Pero esto es Superman, ¿eh? ¡Súperman! Ok, ahí va Ahí va, eh Agárrame machín, machín con toda la fuerza Agárrame, agárrame ¡Te estoy agarrando! ¡No me puedes! ¡Sí te puedo! ¡Súperman! ¡Ya sabía! ¡Súperman! ¡Súperman! ¡Súperman y... ¡Súperman y...